Subject pronouns, pronombres de sujeto. ¿Qué son los pronouns o pronombres? En inglés los pronouns son palabras que utilizamos para reemplazar sustantivos y así evitar la repetición. En inglés no conjugamos los verbos, por lo que necesitamos utilizar un sujeto por cada acción que sea realizada. En este caso, el inglés se vuelve un idioma muy repetitivo. Para evitar repeticiones, entonces utilizamos los Subject pronouns. Vamos a ver algunos ejemplos. Laura es un doctor. Laura trabaja en un hospital. Laura es una mamá. Laura tiene tres hijos. Laura es un doctor. Ella trabaja en un hospital. Ella es una mamá. Ella tiene tres hijos. Empecemos con los singular pronouns. I es la primera persona. Es la persona quien envía el mensaje. I es igual a yo. You es la segunda persona. Es la persona que me escucha, quien recibe mi mensaje. En este caso, sería tú. He es la tercera persona. Siempre es masculino. Podría ser un hombre o un niño. Significa él. She es la tercera persona. En femenino. Únicamente una mujer o una niña. Significa ella. It es un pronombre que no utilizamos en español. It se refiere a objetos inanimados o animales. Examples I am a teacher. You are a student. Sergio is a doctor. He is my brother. Sandra is a teacher. She works in a school. That flower is beautiful. It is a rose. Plural nouns. We es la primera persona en plural. Se refiere a alguien más y yo. En este caso, significa nosotros. You es la segunda persona, tanto en singular como en plural. Es el único pronombre que se puede referir a ambos. You, en este caso, significa ustedes. They es la tercera persona y el plural de todas las terceras personas en singular. Es decir, que puede ser masculino, femenino o referirse a cosas y animales. Puede ser ellos o ellas. We are from Guatemala. You are students. Sergio and Ana are doctors. They work in a hospital. Roses are beautiful. They are my favorite flowers.